Acá viene la raza, saluden, por favor. ¡Saluden, chicos! Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. La mandó a callar. Pepe Aguilar pega tremenda regañada a Ángela Aguilar en vivo. Este fin de semana arrancó la gira de la familia Aguilar por Estados Unidos. Bajo el nombre de Jaripeo Sin Fronteras 2021, los tres miembros de la dinastía ya tuvo los primeros dos de los 19 conciertos que ofrecerán en conjunto en territorio norteamericano. Es bien sabido que Pepe Aguilar mantiene una gran relación con su hija Ángela Aguilar, pero eso no la exenta de recibir alguna represión por parte de su padre y así sucedió. En Anaheim y ahí vamos de regreso porque mañana estamos de nueva cuenta en Anaheim. Así es que infinitas gracias por todo el cariño, por toda la entrega. Muchas gracias. Acá viene la raza. Saluden, por favor. Saluden, chicos. ¿Qué es la raza chica? Ay, yo no, papá. Mi papá está haciendo un live. Voy a poner mis lentes porque hace un solazo tremendo aquí. Dices que medio se corta, pues sí, pues es que les digo que vamos en... Vamos como a 25 mil pies. Vamos como a 30 y tantos mil pies y estamos calando un Wi-Fi, pero como que no está jalando muy bien. Bueno, es un milagro. A ver, dice... Dice Luis Marín que anda echando chelas y escuchando mi música. Muy bien, déjame echar un trago. Este, de cola de dieta. Cuando le pegó tremenda regañada y la mandó a callar mientras el cantautor transmitía en vivo a través de su cuenta de Instagram. Cállate tú, pues. Cállate tú, pues. No me... Padrísimo estuvo el show hoy en Glendale, Arizona. Lo más tuvimos. Antes de cortar la transmisión en vivo, Pepe Aguilar brindó como uno de los espectadores. Déjame echar un trago a tú. Cuando fue descaradamente interrumpido por Ángela, quien se llevó un épico regaño y todos fuimos testigos de ello. Cállate tú, pues. No me... No me ayudas, no.